Bueno, y el pan dulce, saben que es uno de los bienes más preciados ahora cuando se empiezan a acercar las fiestas, pero va a ser más preciado, me parece. Vamos a tomar contacto con Corina Pazet, está en una confitería emblemática. Corina. Hola María, hola Santo, así es. Estamos en las Violetas, ubicadas en el barrio de Almagro, para conocer qué pasa con el pan dulce, ¿sí? Porque estamos a 46 días de las fiestas de fin de año. Es una locura, si ya estamos averiguando el precio del pan dulce, del budín, y seguramente vamos a empezar a hacer el presupuesto de cuánto vamos a gastar para las fiestas de fin de año. Pero vamos a hablar con uno de los descargados, en este caso de las Violetas, que nos va a comentar el precio y si aumentó, ¿no? Comparado con el precio del año pasado, que seguramente la respuesta va a ser un sí. Y la gran pregunta es, ¿cuánto aumentó? Desde ya les aviso, miren lo que es esta vista panorámica que tenemos con todas las cosas ricas que nos queremos llevar todas. Estamos con Ariel. Ariel, antes que nada, gracias por acompañarnos. Y bueno, la pregunta es esto, ¿no? ¿Aumentó el precio del pan dulce aproximadamente cuánto comparado con lo que fue el precio que tuvimos el año pasado? ¿Qué tal? Buenas tardes. El precio aumentó más o menos un 25% a lo que estaba el año pasado, ¿no? Bueno, ahora lo tenemos al pan dulce tradicional, el que más sale, el que más se pide en 3.520, que es el precio del pan dulce. Bien, ¿este aumento a qué se debe? ¿Cuáles son los otros ingredientes que aumentaron más allá de la harina, por ejemplo, que justo esta semana o la semana pasada surgió también un incremento? Todo el incremento es desde la harina hasta todos los productos que lleva un pan dulce, ¿no? Todos los productos aumentaron, así que se traslada al pan dulce, a las facturas, a todo, ¿no? Pero bueno, el pan dulce lo tenemos por suerte todo el año. Es el pan dulce tradicional el que más sale, pero bueno, tenemos otras especialidades que las tenemos a fin de año. El pan dulce con almendras, el panetone, son los pan dulces también que se piden para fin de año y se hacen para pedidos en especial, ¿no? Es un pan dulce que se vende todo el año, pero ya comenzó a haber un movimiento de buscar el pan dulce para las fiestas de fin de año, para trabajar alguna reunión, alguna juntada. O sea, como que aumentó el incremento de la gente que viene a comprar el pan dulce. Sí, gracias a Dios, por suerte tenemos una clientela muy fiel y nos piden mucho el pan dulce de las violetas, ¿no? Y ahora vamos a ir con un poco los cosquillosos. ¿Qué es lo que piden? ¿El pan dulce sin frutas, con fruta, con frutos secos? De todo, de todo. Los pan dulces especiales y el que más sale es el tradicional, que trae frutos secos, frutas brillantadas y bueno, es el que más se pide. El de kilo, ¿no? La pregunta que no quiero hacer, pero bueno, de cara estamos a 46 días de las fiestas. ¿Se prevé un nuevo aumento o van a intentar mantener los precios? Siempre se intenta mantener los precios, pero bueno, debido a los aumentos se trasladan a los productos, ¿no? Pero se trata de mantener los precios. Muchísimas gracias, Ariel. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Los precios y cómo se fue dando, ¿no? La situación en cuanto al pan dulce, como lo decía, de los 2.500 hasta los 3.500 pesos. Un aumento del 25% y acá la tenemos a las joyitas del día y que va a ser el protagonista, en este caso, desde el mes de diciembre a 46 días de las fiestas de fin de año. Va a ser el más buscado y que tuvo un aumento del 25% como lo escuchábamos recién. María Santos. Gracias, Corina.